bueno mire aquí tenemos ya todos los componentes esto es diesel y tenemos aquí ya montado en la rectificadora sin las válvulas porque las válvulas tengo aquí marcadas bien bonito todo bien bonito bien donde van ya saben que esto no se va a hacer un trabajo completo simplemente se va a rectificar y vamos a ver por qué no no se llaman puede ser suciedad pero nada vamos a hacer que se llen yo le quería ver para que ustedes vieran ahora también también un tomo cómo está esto y vamos a ver el proceso de rectificado ahora empezó aquí tocó acá como pueden ver no tocó el medio así que vamos a seguir dando hasta que rectificamos esto completamente como debe ser bueno le dimos ahora cortan puntos aquí miren esta parte aquí miren esta parte aquí que tenemos que corregirla así que vamos a darle otro corte más y vamos a ver cómo queda y ya pueden ver la mejoría que tiene aquí aquí queda un poquito aquí queda un poquito pero no le va a afectar para nada es lo que quería simplemente era una una rectificación pero las patrones no estaban sellando como pudieron ver no sellaban no sellaban solamente estas sellaban se nota mucho el color aquí prendía prendía pero miren aquí el carbón y aquí el carbón que no estaban trabajando esos cilindros y aquí pueden un poquito de carbón que posiblemente este cilindro tampoco pero vamos entonces a sacarla de aquí ya vieron cómo se rectifica miren cómo tiene que quedar y vamos a hacer entonces el trabajo de las válvulas para otro videito